Nuestro próximo entrevistado tiene más de 20 años de carrera profesional y se ha destacado en el mercado internacional de la música, cine y televisión. Hablamos nada más y nada menos que del actor Osvaldo Ríos, conocido por sus papeles en reconocidas novelas y también por la película Elsa and Fred, donde fue productor ejecutivo y también actuó, pero además desarrolla una labor filantrópica ayudando a los más necesitados. Pero hoy, entre varias cosas, nos va a hablar de su historia, de su anécdota y haber conocido de cerca una de las leyendas más importantes de Hollywood, que lamentablemente nos dejó en este 2021. Estamos hablando del actor Christopher Plummer. Osvaldo, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muy buenos días, Alejandra, y un saludo muy grande a todos los televidentes de CNN en español, en especial a todos mis hermanos hispanos acá en los Estados Unidos y en toda América Latina. Estaba leyendo tu tributo al actor en tus redes sociales, específicamente en Instagram. Díame tu comentario que decía, mientras más grandes, más humildes. Cuéntanos por qué decidiste escribir esto. Sí, yo tuve una, como todos saben, yo fui el productor ejecutivo de la película de San Fred, con el señor Christopher Plummer y la primerísima actriz, Shirley MacLaine. Y fue mi ópera prima como productor. Ya llevamos varias. Hicimos otra con Charlize Theron, Dark Places. Las pueden ver todas en Netflix y en todas las plataformas. Este proyecto me dio la oportunidad de compartir con el señor Plummer y descubrir un ser que, además de talentoso, era un ser humano increíble, lleno de una sensibilidad, una nobleza, una bondad, pero sobre todo una humildad tan impresionante que cuando caminaba por el lobby del hotel para ir a filmar sus escenas del día, todas y cada una de las damas que estaban en el lobby tenían que suspirar por este caballero que en esa época tenía 83 años. Era todo un lord, todo un caballero y me vio una de las enseñanzas más grandes de esta vida que un ser humano puede tener, que es que mientras más alto llegues, más humilde eres. La palabra humildad la llevaba con H mayúscula y un ser humano increíble, de verdad. Me llevé de él las mejores lecciones y los mejores recuerdos. Y además que la caballerosidad nunca caduca, Osvaldo. Siempre será deseada y siempre será admirada. Así que es un gran ejemplo con lo que nos acabas de contar. A ver, más allá de las luces, también tuviste la oportunidad de conocer su metodología de trabajo, su ética de trabajo. Y siempre se dice, esto va más allá de la suerte. Cuando uno conoce a leyendas, como por ejemplo Christopher Plummer, en el trabajo te das cuenta por qué llegaron a ser quienes fueron o son. ¿Cuál es el caso de él? Cuéntanos de su metodología de trabajo. Mira, el señor Plummer siempre era el primero en llegar y el último en irse. Es un actor, era un actor de método, como todos saben, muy exigente consigo mismo. Y siempre digo esta anécdota porque es así. La película Elsa and Fred fue basada en una película española argentina. Ese gran director Marcos Carnevale, con quien próximamente estaré filmando en Puerto Rico. Y cuando decidimos hacerla, en la película original el personaje de Fred es muy pequeñito. Y el señor Plummer, con su talento, con su arrojo y con su presencia única escénica, logró que el personaje de Fred fuera tan increíble, tan imponente, que la película muy bien pudo haberse llamado Fred and Elsa, del gran trabajo que hizo. Era un actor muy orgánico, que se metía en los personajes y de verdad que hay que aprender de él. Hay que aprender de los grandes, sobre todo la lección de la humildad. Y bueno, tuviste unas lecciones muy importantes trabajando con él, trabajando para él en esta película. Tu carrera es una carrera también digna de admirar para los actores latinoamericanos. Cuando tienes décadas de trabajo, décadas de programas, de novelas, de películas, que siempre dejarán un legado en la televisión. De mucho cine también. Cuéntanos sobre tu nuevo proyecto que leí por ahí, que se llama 60 y contado. Sí, mira, el pasado 25 de octubre, como todos saben, cumplí 60 años de edad. A mucho orgullo y los llevo muy bien puestos. Los celebré haciendo ejercicio y por ahí se fue un video viral, haciendo abdominales en mi casa en Miami. Cuando cumplí los 60 años dije, me falta mucho por hacer todavía. Y en medio de esta pandemia, mis socios y yo, Osvaldo y Davis allá en Puerto Rico, un tocayo mío, nos dimos a la tarea de crear esta revista magazine virtual que se llama 60 y contando con Osvaldo Ríos. Arroba Osvaldo Ríos Alonso, que es mi página en Instagram. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues como todos saben, después del huracán María que pasó por Puerto Rico y luego de los temblores y la pandemia y todo esto, yo llevo más de tres años realizando labor humanitaria, misiones humanitarias, activismo social por mis hermanos boricuas e hispanoamericanos de todos los Estados Unidos en América y obviamente en Puerto Rico. Y dije, ¿cómo yo puedo contar todo esto que estamos haciendo y además tener colaboradores que nos ayuden en otras áreas? Pues 60 y contando con Osvaldo Ríos es la revista magazine virtual que vamos a lanzar próximamente y donde tendremos pues obviamente la presentación de todas nuestras misiones humanitarias, nuestro activismo social, pero también vamos a tener secciones de medicina regenerativa, genética, anti-aging, secciones de sexología, terapia de parejas, relaciones de pareja, secciones de sanando el alma, fisiología del ejercicio, cocinando con Osvaldo Ríos. Vamos a tener también pasos de comedia social con la actriz puertorriqueña Noris Joffre y todo esto lo vamos a estar filmando y presentando desde el Hard Rock Café de Ponce, Puerto Rico, porque la Isla del Encanto está muy de moda para el mundo. Así que próximamente estaremos con 60 y contando y llevándole a los más de 4 millones de seguidores y los que se nos quieran unir, nuestro trabajo como activista social y misionero, además de todas las secciones que les he mencionado. ¡Qué belleza! Sí. Pues muchísima, mucho éxito, muchísima suerte. Estaremos pendientes de este nuevo proyecto y que eso se siente contándose nada más para lecciones, para vivencias y para ejemplos de las personas que sean parte ahora de este entretenimiento y te vean. Muchas gracias por acompañarnos, mi querido Osvaldo. Gracias a ti y que nos sigan en Instagram en arroba Osvaldo Ríos Alonso para que sigamos compartiendo, compartiendo, perdón. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.